Con la presencia del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, así como también de miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, se realizó en el Centro Cultural Toliofebres Cordero el acto de juramentación de Alexis Ramírez como gobernador del Estado de Mérida, quien además de retomar su juramento de lealtad al presidente Chávez y el compromiso de profundización del proyecto socialista, hizo énfasis en que en su gobierno no habrá pactos ni traición, que el único pacto existente es con la vida y con los pobres. El pueblo ha construido con su líder comandante Chávez la gran obra maravillosa de la revolución. Y esa obra maravillosa nosotros estamos obligados a defenderla a pesar de todos los problemas que pueden existir. Es una obligación de todos los revolucionarios y de todo el pueblo defender a esta revolución a costa de lo que sea. Valores superiores como la lealtad es lo que tiene el socialismo y es lo que nosotros pues desde nuestra trinchera de lucha pues nos hemos reivindicado de esta forma y nos vemos representados en ese gobernador, de ser joven, de ser muy dinámico, muy participativo, la empatía que tiene con los grupos sociales. Aquí estamos abiertos a que el pueblo se empodere de todos los espacios, tanto políticos como económicos y esos espacios están dados para ser tomados a través de los liderazgos que nazcan de acá y el reconocimiento de esa base. Solo unidos vamos a lograr eso. Del gobernador lo que esperamos, bueno, es que le dé la continuidad al proceso revolucionario y verdaderamente haga los profundos cambios que se tienen que hacer y es el momento que nosotros tenemos para afianzar la revolución. Es el momento para nosotros poder hacer los cambios estructurales, las gangrenas que hay inquistadas dentro de las instituciones y esos espacios tienen que ser del pueblo. Es la única manera pues que nosotros, es lo que esperamos de Alexa. Más allá de un, este, algo material, es algo espiritual que se afiance en todas las bases como es el conocimiento, científico, tecnológico, las bases de organización y bueno, ese conocimiento de las universidades ir hacia las comunidades. El pueblo de Mérida espera del gobernador Alexis Ramírez el compromiso revolucionario y socialista con todo el pueblo de Mérida que le dio el sí para poder profundizar más las políticas nacionales. Defender el proceso revolucionario, profundizar el socialismo y no hacer pactos con la oligarquía son algunos de los retos del gobernador socialista Alexis Ramírez, quien a partir de hoy dirige los destinos de la entidad merideña. Serán cuatro años clave en los cuales está en juego el proyecto de profundización de la conciencia revolucionaria y la afirmación de la transformación histórica a que aspira la mayoría del pueblo merideño. A combatir, a combatir en la calle con palabras, a debatir, a hacer que la gente tome conciencia, más y más conciencia de lo que ya tenemos como pueblo y saber que antes que más nada la lealtad, la lealtad del comandante que es leal a su pueblo y la lealtad a aquello que nosotros soñamos como es el socialismo. Gracias por ver el video.